Pierden la vida muchos mexicanos diariamente. Estamos atendiendo eso todos los días, haciendo todo nuestro mejor esfuerzo, evitando la corrupción, que no haya esas protecciones que se daban antes, que se atiendan las causas que llevaron a muchos jóvenes a tomar ese camino de las conductas antisociales. Estamos desplegando toda la estrategia para tener presencia con la Guardia Nacional en todo el país. Hoy precisamente hicimos una evaluación de cómo va la Guardia Nacional. Ya vamos a tener este año 200 centros o coordinaciones de la Guardia Nacional en el país, de las 266 que programamos a finales de este año, empezamos con 150 este año, ya se crearon 10 más, 160 y se van a tener 40 más, vamos a tener 200. Se está incrementando el número de elementos de la Guardia Nacional. Aquí, en este acuerdo, se establece que continúa el programa de Guardia Nacional, no tiene ninguna limitación presupuestal. ¿Hay una limitación presupuestal?